Un sueño, hecho realidad, cantar contigo, hijo, maestro, en todo, así. Ya son las doce, y hoy es tu cumpleaños, todo me felicita, y tú no estás presente. Y pensar que este día, es tristeza para mí, todos ríen, todos cantan, para mí no hay felicidad. Yo me quedo muy callado, con mi copa en la mano, y fingiendo una alegría. ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Te encanta el lobo, con sentimiento, vico, caricia. Ya son las doce, y hoy es mi cumpleaños. Todos me felicitan, y tú no estás presente. Y pensar que este día, es tristeza para mí. Todos ríen, todos cantan, para mí no hay felicidad. Yo me quedo muy callado, con mi copa en la mano, y fingiendo una alegría. ¿Dónde estás amor? 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 ¡Dónde estás amor? ¡Gracias!